Gracias Gali, tenemos en la línea a Cecilia Gabriela. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Pues bien, no, no tan bien, burro, gracias. Creo que estoy unida a toda la comunidad artística en esta pena tan grande, esta sorpresa de haber amanecido con la noticia de que Edith no lo logró. Estoy muy consternada porque las personas como ella que se aferran tanto a la vida, con tanta alegría, no lo logran y se van. Y su ausencia es terriblemente de impacto para todo mundo. Oye, dime una cosa, Cecilia. No sé, ¿tú trabajaste con ella? ¿Hace cuánto tiempo la viste? Estuvimos en la obra de Entre Mujeres. Eras muy amiga, tengo entendido que eras muy amiga de ella, pero ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste hablar con ella por teléfono o que estuviste con ella? Mira, todo el grupo de Entre Mujeres estuvimos con ella en la última función, hicimos temporada en el Teatro 11 de Julio y créeme que realmente fue... ¿Eso fue cuando...? Esto fue hace un mes, hace muy poco, hace... Bueno, no, no, no fue un poco más, pero... No tengo la fecha. Pero de cualquier manera, el proceso que vivimos con Edith desde octubre, noviembre del año pasado, ella se fue de vacaciones de diciembre con su esposo, estuvo en Sudamérica, y regresamos a ensayar y a estrenar en enero, el 19 de enero, la obra de Entre Mujeres. Nunca se mostró enferma, nunca la vimos mal, siempre con su imagen impecable, y la verdad es que es una gran sorpresa, porque no había forma de saber que ella estuviera mal, ella siempre ha sido discreta en ese sentido. Exactamente. Mira, fíjate una cosa, Cecilia, perdón que te interrumpa. Ella, cuando estuvo que hace algún tiempo, decía que así quería que la viéramos, una persona fuerte, de entusiasma, con mucha sonrisa en la cara. De verdad, agradecemos mucho esta llamada, mi querida amiga, y estaremos al pendiente de lo que es lo que sucede. Lo lamentamos muchísimo, Burro, y seguramente nos encontraremos en donde ella quería terminar, donde ella quería estar, en el Teatro Jorge Negri. Muchas gracias, ahí estaremos seguramente todos. Gracias, amiga.